hola bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección playmo custom una colaboración más con el pequeño clic esta es otra de las piezas que muy amablemente me hizo llegar el pequeño clic leonardo tolentino al cual le agradezco mucho como las otras que hemos mostrado en las colaboraciones que hemos hecho con el pequeño clic en esta sección hemos visto el gavial la morsa por ahí un chihuahueño de pelo corto etcétera etcétera y todavía me faltan aparte de este esta pieza que me encantó que es el guepardo chita pues hay otras más también muy interesantes unas aves este y algunos otros animales que les estaré mostrando más adelante por lo pronto pues les muestro este digo ya el guepardo o chita que bueno pues pueden ver de manera muy muy clara que pues está hecho a base de una pieza de pues es un molde que en playmobil ha utilizado para hacer el puma para hacer el leopardo los jaguares este también la pantera negra son varios de los animales que se han editado en playmobil y bueno pues podemos ver que el trabajo de pintura primero que creo que es el que más se nota no el más este el más visible pues es el de las el de las motas que en los guepardos las motas pues son distintas muy distintas no son rosetas me refiero a en comparación con felinos manchados o moteados los jaguares los leopardos los ocelotes que son los que en playmobil sean sean editados es decir que las manchas de los de los guepardos pues son muy distintas son vamos a decir así manchitas o bolitas no son rosetas como tal y bueno pues vean aquí están perfectamente bien pintadas y otra cosa que le doy mucho mérito es la variante de color que hay como la tienen estos animales es decir que en la parte de abajo son blancos y en la parte de arriba son pues vamos a decir amarillos no este pues este color que tienen si es es amarillo y pues está bastante bien hecho bastante bien pintado el detalle de la cola también es interesante vean cómo termina la cola como realmente la tienen estos animales y en lo que sí me queda la duda es creo que si tiene un poco como desgastado aquí la parte de la panza podemos ver el que es como lo tienen los los guepardos sobre los guepardos pues son animales hechos o diseñados por así decirlo para correr para ser ágiles veloces y en el caso de los jaguares no es así entonces los guepardos son mucho más esbeltos mucho más delgados mucho más rápidos por lo mismo y pues creo que en esta figurita está pues bien hecho ese detalle y bueno pues lo que creo que todo tiene mérito por supuesto pero mérito más grande está en los detalles de pintura de la cara vean nada más qué bonitos hasta las pupilas del animal están detalladas y estas son las cosas que a veces yo no me explico cómo 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 es que este leonardo tolentino logra estos efectos pero vean una de las principales características en los guepardos son esa especie de líneas curvas que bajan desde los ojos hasta la boca y se puede ver entonces en los guepardos que es así y en otros animales no y aquí está perfectamente bien hecho también ese detalle ahí se puede notar ese detalle de esa línea también esa otra línea que sale hacia digamos hacia atrás de la cara también está muy bien muy bien hecha y del otro lado pues también la también la tiene ahí está la nariz la boca pero ah bueno el detalle que tiene en blanco en los ojos tanto arriba como abajo y el delineado también de los ojos está bastante bien hecho y los ojos como tal también es decir el color y a mí lo que más me impresiona es el detalle de la de la pupila que bueno ya si lo acerco más ya no ya se pierde se se blurea pero pero creo que ahí ahí se puede apreciar bastante bien en la parte de arriba digamos la cabeza hay motas que no son como tal mota sino como vamos a decir si son motas pero están alargadas como líneas y ahí también están muy bien hechas y pues es la verdad otro gran trabajo de leonardo tolantino el pequeño clic que bueno yo los los invito a que visiten su canal al que luego a que se suscriban porque lo he dicho también en otros en otros vídeos su canal no solamente es de custom sino también de dioramas últimamente está haciendo dioramas muy bonitos muy interesantes y obviamente que en sus dioramas pues están incluidos también sus custos y dentro de sus custos pues hay especies este pues que obviamente en playmobil no hay como es el caso de este de este guepardo también del gabial que lo mismo fue la la figura anterior que vimos a esta sería algún tiempo este y algunos otros la morsa también pero bueno este en este vídeo pues tocó ver el el guepardo y pues ahí lo ahí lo ahí lo tenemos es una de las piezas también que que leonardo les digo me hizo llegar en un segundo en una segunda entrega por así decirlo porque ya son dos las ocasiones en las que les digo muy amablemente me hace llegar sus piezas sus costos y pues las tengo bien resguardaditas bien bien cuidaditas leonardo créeme que están en buenas manos y pues este pues le agradezco mucho nuevamente a él por hacerme llegar estas estos este que es pues su trabajo y que la verdad es que lo hace bastante bien pues hasta aquí entonces llegamos con este vídeo espero que les haya gustado no sin antes pues recomendarles y pedirles por favor que vayan también al canal del pequeño clic que vayan este se suscriban vean los vídeos les den like porque la verdad valen bastante la pena y bueno pues si les gustó este vídeo también puedes regalarnos un like compártanlo y por favor suscríbanse también a la caja azul si es que no lo han hecho nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego